Esto es un mundo donde mucha gente habla y de vez en cuando habla demasiado. Habla de la gente de Bale que nunca se ha ido a ver un entrenamiento de nosotros, que no conoce nuestro ambiente, que habla desde fuera. Nunca Bale ha tenido problemas con su compañero. Nunca sus compañeros han tenido problemas con Bale. Los compañeros quieren a Bale y también Bale quiere a los compañeros. Entonces, una palabra ha hablado demasiado. Podía quedarse mutuo que era mejor. Todo el mundo lo siente cuando pitan a un entrenador, cuando un entrenador piden a sus jugadores, es claro que lo siento. Pero de otro canto entiendo que Casillas tiene mucha experiencia, tiene costumbre a esto. Entonces, esto no lo va a afectar, sino que a motivar más, creo. No, no, igualmente como lo de Cristiano, lo he dicho. Hay veces que se entienden porque tú no juegas bien, porque tú haces errores. Y después hay veces que no se entienden. Lo de Iger vale lo mismo lo de Cristiano. Pero yo creo que mañana va a ser distinto. Creo que todo el madridismo entiende cuánto es importante este partido. Hemos tenido en muchas situaciones un ayudo muy grande de la afición. Y mañana creo que va a ser lo mismo. Lo ha pasado contra el Atlético. Ha pasado el año pasado en la semifinal con el Bayern. Mañana el madridismo estará uno solo. ¿Descarta la posibilidad de que Sergio Ramos mañana pueda volver a jugar de centrocampista? No, no la descarto. Es una posibilidad. No, no. Yo. No.